Un trailero que se encontraba intoxicado causó pánico en el Hospital General de Torreón luego de que se puso agresivo y causó daños severos al inmueble. José Santos Carranza Lucero, de 34 años de edad, fue detenido por elementos de la policía de Torreón y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se integre una averiguación en su contra por los daños causados en el hospital. Al momento de la detención, José Santos aún amenazaba a los empleados del hospital, a los pacientes y a sus familiares. En el lugar, unos policías que custodiaban a otro paciente ya habían detenido a José Santos, quien no dejaba de gritarles insultos a los empleados de dicho hospital. Según se detalló por parte de las autoridades, desde la noche del jueves, Santos se internó en el área de medicina interna por una intoxicación con enervantes. José Santos resultó con bares cortadas en las manos, que se ocasionó cuando quebró el vidrio de terapia intensiva. El hombre fue revisado por personal del hospital, después fue trasladado a las celdas preventivas de los tribunales administrativos.